Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el loco nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el loco nuestro ya se acabó Yo no puedo